Místicas, místicos, acá me encuentro una vez más en esta oportunidad para pasarle los materiales para el entrenamiento 51 de Mística Entrena en Casa. Bien, vamos a utilizar colchoneta o aislante, como lo hacemos en todas las clases. Entonces, aparte de la colchoneta o aislante, vamos a dibujar en el piso con cinta cuadradito de 40 por 40 aproximadamente, con cinta, con tiza, con lo que tengan a mano en casa. Y aparte vamos a utilizar las mancuernas caseras con las botellas, los que les voy a sugerir dentro de las posibilidades de cada uno. Los que tienen mancuernas o tovilleras que tengan a mano o a disposición todas las variedades de pesos que tengan en casa. Y en el caso de no tener esos elementos y utilizar las botellas, que utilizamos siempre como mancuernas, si pueden también un bidoncito que lo pueden cargar a tope o hacer media carga o tres cuartos de carga, para que implique un poquito más de peso que las dos botellas juntas, ¿sí? Si las dos botellas juntas suman tres kilos, o sea, un litro y medio cada una, o cuatro, que el bidón tenga un poquito más de peso, por lo menos dos kilos más o dos litros más, digamos. Que sumen dos litros más, aparte de los litros que suman como máximo las dos botellas juntas. Hice mucho lío, espero que haya quedado claro. Porque para determinados ejercicios las dos botellas van a ser poquito peso. Entonces tenemos el bidón para agregar un poco más. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el entrenamiento número 51 de Mística Entrena en Casa, donde vamos a trabajar de todo. Coordinación, saltabilidad, resistencia aeróbica, fuerza muscular, bien completito. Les mando un beso grande, que disfruten del día que está hermoso. Y nos vemos en el entrenamiento 51 de Mística Entrena en Casa.